Hola, ¿qué tal? Soy Donluz. ¿Cómo lleváis el verano? Espero que muy bien. En este vídeo os voy a enseñar un álbum inspiración que he hecho para un viaje a Italia. No olvides suscribirte y activar la campanita si todavía no lo has hecho y quédate conmigo para verlo completo. El álbum es este, mide 22 x 22 cm y las páginas anteriores miden 21 x 21 cm. La encuadernación la he hecho en espina y el lomo mide unos 6 cm. Lo he encuadernado con tela de encuadernar con este verde menta con lunaritos blancos. Y la portada pues es esta. Así que vamos a verlo por dentro. En esta parte pues he colocado aquí mi nombre y un sobre donde se pueden meter pues billetes de avión, los billetes del tren, no sé, cositas si recuerdas del viaje. Vamos con la primera parada que sería Roma. Aquí he hecho un desplegable, ¿veis? Hacia un lado y hacia otro. Los cierres los he hecho con imán para que no se despeguen. Y en cada página, en la parte superior, he dejado una abertura para meterle un tarjetón. Todos los que veis como galletitas son tarjetas para ponerle fotos de varios tamaños. Aquí seguimos con una cascada vertical muy sencilla, ¿veis? Que podéis ponerle 5 fotos. Llegamos a la segunda página, que es Florencia. Tenemos un desplegable aquí triple, ¿veis? Hay 3 partes. Las he cerrado con un imán también. Aquí tenemos una cosa que engaña mucho porque, como veis, se abre hacia todos los lados y podéis poner un montón de fotos. También lo he cerrado con un imán. Así no se mueve. Llegamos a la parte de Venecia. Aquí tenemos un desplegable hacia arriba y hacia abajo. Podéis poner fotos de 9x13 o de 10x15. Por eso me gusta hacer los álbumes cuadrados porque así tenemos más opciones. Aquí tengo, ¿veis? Una cascada vertical que he cerrado con este cordón. Es la que podéis poner un montón de fotos. Si las ponéis de 10x15, pues podéis ponerla entera y si no, pues podéis hacer tamaños más pequeños y os caben más. Seguimos con la parte de Verona que tiene un desplegable hacia la izquierda y una tarjeta doble dentro. He puesto dos imanes arriba y abajo de la solapa grande y así, ¿veis? Se pega y se mete como un bolsillo. Aquí tenemos otra estructura triple donde podéis poner 1, 2, 3, 4 y 5 fotos de 10x15. También lo he cerrado con un imán. En esta página he hecho un doble bolsillo, ¿veis? Con dos tiras de cartulina, con los bordes decorados. Y he puesto dos tarjetas para poner 4 fotos de 9x13 y esta grande de 10x15. Podéis poner 2. Esto es cuestión de que imprimáis la foto de los tamaños que más os gusten y podéis adaptaros a la estructura. Una vez que el álbum está decorado, pues la verdad es que cambia completamente. Pero como esto es un regalo, pues no puedo decorarlo hasta que no se tengan todas las fotos. ¿Veis? Aquí pongo la tarjeta y queda todo ordenado. En la siguiente página he puesto este desplegable. Uno hacia arriba y otro hacia el lado. Seguimos con turín. Aquí he hecho una cascada vertical, pero abajo he puesto un círculo este, una galleta, con un braz. Que es el que sujeta la estructura, ¿veis? Y podéis poner también 6 fotos. Y en la parte de abajo otras, unas 7 o así. Seguimos con un pop-up que me gusta mucho porque aquí puedes poner 4 fotos de 9x13 y quedan así como en el aire, ¿veis? Y en la parte final, para aprovechar también el espacio, en vez de dejarla así sola, pues he hecho un bolsillo aquí en la parte derecha. Y le he puesto 2 tarjetas para fotos de 9x13 y de 10x15. Y este sería el álbum de vacaciones en Italia. ¿Vosotros vais de vacaciones a algún lado? Dejádmelo en los comentarios porque me gustaría saberlo. Mirad que bonita es la tela de encuadernar. La verdad es que este álbum me ha costado muchísimo trabajo, pero el resultado creo que merece la pena. ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!